¡Hola! 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 Tomar la bandera. Ya edité el video de que jugamos ese día, lo que p*** quedó chingón. ¿Qué día? Ayer creo que era antes de ayer. El de los Caridad Street. Tomen los objetivos. Ah, ese que ganamos con las costas. Sí, sí, sí. Está bueno ese partido. Buena, buena, buena. Todos están en la mitad de B. Sácalas, te espero aquí. A su izquierda está. Ahí está a su izquierda ahora. Viene, viene, viene. Ahí está, ahí está, p***. P*** me m***. Sácalas por cajas, por cajas, por cajas. Sácalas, sácalas, sácalas ya. Se lleva por cajas. Quédate en el spawn de ellos, Alex, a matarle a él. Escóndete. Dale, dale, dale. Ahí está el p***. Muerto, muerto, muerto. Está otro, está otro. ¡Otro, otro, otro! Muerto, 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 muerto. Llévate, llévate la bandera. Yo la aguanto. Me mató a otro más en el medio, loco. Y les respawn a Alex de ellos. Ahí está. ¡Otro a tu izquierda! Ya, 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 ya. ¡Oh! Bueno, bueno, sí lo devolviste, sí lo devolviste. Qué susto, creo que no lo devolví. Vámonos. Yo me quedo cubriendo, yo me quedo cubriendo. Llévate, llévate, llévate. Ya. Vamos, vamos, llévate. Llévate, loco, llévate. ¿Por dónde viene? Por gasiliner. Hay uno en el spam, hay uno en el spam. Justo en la bandera. Ya. Espérate, diablo. Espérate, súbete ahí. Subí, subí, subí. C*** me mató. Esperarás, diablo. Aguanta, aguanta. Alguien que le cubra al diablo. Yo estoy aquí abajo. Yo estoy aquí abajo. Deja ver si le puedo matar a ese muroco. Tú dos entra por la ventana, diablo, estarás pila. Sí, no, no, ya me cambié. Yo le ayudo a la electricidad a matarlo. Hay otro diablo, te va a entrar, verás. Ya le viste en el mapa. Qué jodas, c***, hermano. ¿Dónde está? Ahí está, Alex, ahí está. Ahí adentro. Mátale, por Dios. No, mierda, 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 mierda. Aquí está, pícoles, aquí sí tú está. Por ahí está, por ahí está. Ahí está. Nula. Armado en movimiento. Están ya ahí, se pusieron a campear en esa de pajas. Ah, otra vez sacaron la bandera. No, 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 no importa, vámonos. Solo por uno. Qué mentira, cuidado con el del escopete está abajo, el que está en segundo piso. Muerto, muerto, muerto. Listo. Por ahí está, por ahí está, pícoles, si le viste en el punto. Estás atento. Yo la saco. Merga, dos, m***. Ahí está, mira. Vamos. Saca, saca. Saca, 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 saca. No. Ahí el pendejo, hermano. Está en la casa, está. En la casa de la mitad, Piles. La voy a sacar por gasolinera, Piles. Listo. Está arriba en el segundo piso de la casa de ellos. Atrás, tú. Saca, saca, por cajas, 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 cajas. Qué curioso está. Cajas, 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 cajas. Me la llamo, me la llamo, me la llamo, me la llamo, me la llamo. Dale, dale, corre, corre, corre. Me la spawn, diablo, el spawn. Corre, ya la spawn tú. Se spawn, el spawn. Dale. Ey, sepárense, sepárense, sepárense. Se me mata. Me mató, me mató, me mató, me mató, loco. Yo no sé cómo me... No les dije, separen. Pedo, jesús. El spawn, el spawn, el spawn, el spawn. Ay, atrás tuyo, atrás tuyo, Fikri. Bueno. Putas se van por ahí, loco. Por cajas dos, por cajas dos. Por cajas salen dos. Saca la bandera por gasolinera si puedes. Listo. No, diablo. Buena, buena, diablo. Bien, bien, vamos. Bien, diablín, bien. Gasolinera, gasolinera. Gasolinera, saca. Gasolinera. Dale, dale, Fikri, lleva tu lado. Cajas, cajas, me voy, cajas, me voy. Cajas, me voy, cajas, me voy. Habla, habla, bien. Atrás tuyo te va uno. Atrás tuyo te va uno. Estarás atento. Ahí, dale, dale. Cajas, loco. Cuidado, pico. Sí, 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 sí. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza, avanza. Avanza, pico. Me mató al frente. Puta, yo he visto. Otro en la esquina, bia, loco. Mátale. Diablo. Wow. Bien, diablo. Sálveme, dale, dale. Dale, dale. Ahí está. Ahí está. Cógela, cógela. Uno está en el respawn. Uno está en el respawn. Qué bien. Mateo. Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. La puse, la puse, la puse. Bien, Alejo. Movimiento. Vamos a mantener. Tengo ya, agárselo. Perfecto. El segundo error no aguantará. Sí, sí, sí. Sácale por gasolinera. Gasolinera, gasolinera. No, no, no. Por cajas, por cajas. Cajas, 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 cajas. Cajas ahora, loco. Ah, me macho. Gasolinera, la hay. No importa, ya aguantemos aquí, eh. Oh, my God, ven. Como es, ven, como es. Yo cobro gasolinera. Se lleva, se lleva. Viene por cajas, está aquí, ya. Muerto. Se vuelva Se lleva, se lleva, se lleva, se lleva Estoy acá, estoy acá Solo estoy diciendo tiempo, ya está Bien, 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 vamos Bien, vamos, vamos La bandera hay que sacar por donde respawneamos nosotros, loco Donde respawneen, por ese mismo lado saca Hay que, avisarán por donde respawnean, entonces Perga, en Tractor hay uno En Tractor hay uno Dos, dos en Tractor Dos, dos en Tractor Yo estoy cubriendo la bandera, avancen, avancen, avancen Sácala, sácala, loco Está ahí arriba, en el propio piso, loco Está arriba No, no, ahí, al frente, al frente tuyo, Alec Ahí, ahí está, ahí me mató Cuidado que se lleva Se lleva, se lleva ¿Por dónde me llevo, loco? Se lleva por cajas, hermano, se lleva por cajas Listo Me la llevo por... Deja coger, deja coger la bandera Hay otro, hay otro No, devuélvele, loco, devuélvele Sí, quiero ser, que devuelve Ayúdenme en el spawn, loco, ayúdenme en el spawn que ya llego Ya, ponlo Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué? Ahí está uno en el spawn, uno en el spawn, uno en el spawn Muerto, muerto, muerto Otro, 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 otro en el basurero, en el basurero Ahí, 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 ahí Basurero te da igual Venía el otro, venía el otro, loco Aguántale esa racha, Alexis Para cuando traigamos la otra bandera y le gota O cuando se lleve Cuéntate que va a sacar de nuevo, loco Se va por... por... cajas Por donde está el que votó la racha, por ahí está uno Ya le meté Ok Helicóptero, ey Bajen esa racha, con la racha, bajen el helicóptero Dos, dos Bajen con la racha, ese helicóptero de uno Bájale, bájale Loco, uno está ahí, uno está ahí Respawn, respawn, respawn Muerto, muerto, muerto No se... no se... no se destruyó Eh, diablo, diablo, coge la... Aguantémosla, aguantémosla aquí, loco Cacho, pero qué pasó Yo, 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 yo le bajo, yo le bajo Cubran la bandera Se lleva, loco No, malditas, eh, helicóptero Puta helicóptero de verga Avancen al spawn Avancen al spawn, loco, y espérale ahí Espérale ahí, vamos, diablo, vos si puedes Vamos Yo estoy yendo a bajarle al helicóptero Bien Apóyenlen, apóyenlen, apóyenlen Ya me mató, pan ¡Defuelve! Ya ha muerto, muerto, muerto ¡Defuelve! ¡Oye, lo ha devuelto, lo ha devuelto, lo ha devuelto! Buena, buena, buena Buena, buena Uh, no sé cómo... Eh, diablo, bájate esa huevada, loco Ya, ya, ahí lo vi Ya se fue el cabrón Ya, ya, no importa, ya se fue esa verga Vienen, vienen, vienen Yo estoy por acá, yo estoy... Bien, bien, vamos Está en el spawn 2, loco, en la casa de la mitad Aguantemos esta bandera, loco, esta bandera, aguantemos ¿Nos quedamos defendiendo? Sí, sí, yo cobro gasolinera Dale, dale, por acá vas, por acá vas Yo estoy gasolinera Ya entonces, quedémonos así Se fue uno por ahí Por allá va, gasolinera va Otro arriba en el segundo piso de la casa El segundo piso de la casa y primer piso Paja, 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 está uno Me mató, me mató Arriba, 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 en la casa Muerto, muerto, muerto Otro, otro No, el de paja, se lleva Una baja más Se lleva, se lleva, se lleva, se lleva Se lleva, se lleva, se lleva Un tirador Vamos, vamos, eso, bien, bien Vete, devuélvela Cuidado, está uno por ahí, Alex Ah, ven No, ven Regresen a la base, regresen a la base Es la bandera, la bandera, se van a llevar también Listo Ya, ya, ya Abajo Por casa Por la casa van a entrar Otro, otro, otro Alex, por tu izquierda Por tu izquierda Ahí, 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 Alex Izquierda Muerto, muerto, muerto Ya, ya está muerto Venga, volverán, volverán Yo estoy aquí en Tractor Vamos, un minuto, un minuto, un minuto Tractor me mató, Tractor me mató Tractor me mató Tractor me mató, gran En Tractor me mató Pila, pila, tú tienes un arma No, Alexis, Alexis Pila Tractor, Tractor está, Tractor está Eh, por... Ahí, de frente ¿Por dónde, por dónde ha dicho? Verga En el Kebab, dos En el Kebab, hay otro adentro Hay otro adentro Dos, dos, dos en el respawn Se van a llevar la bandera Uy, bien, bien, bien La mató Kebab, hay dos Y arriba, en la casa de nosotros uno Pilas, pilas, pilas Arriba de la casa de nosotros hay uno, verán Se está llevando Pilas, no saldrán Te dije, Alex Arriba en la casa de nosotros hay uno Hay otro en la... Hijo de puta Vuelve, 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 vuelve Se lleva Por dios, Alex Spawn ¡Mátale! ¡Mátale! Exponde ellos, expande ellos Exponde ellos Coge, coge diablo la bandera Bueno, bueno, bueno Uy, están aquí dos, tres, tres Mátale, por dios Mátale, por dios Mátale, por dios ¡Haz tiempo! ¡Haz tiempo! ¡No! ¡No jodas! ¡Haz tiempo! ¡Haz tiempo! ¡Diablo! ¡No jodas! Es que no... de ganas nos quedamos cubriendo, era nomás de atrasar Pero es que no me haces caso, Alex Te digo, arriba en la casa de nosotros hay uno Cubre las gradas Tirador eliminado Lo que le maté al de la bandera y le iba a devolver Yo ya le maté al de la bandera en el medio, loco Y salió el otro y me mató Vamos, 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 vamos Si alguien tiene rachas Yo ya no tengo Está en la casa, loco Avanza, avanza, avanza Por qué va Ahí está uno, Alexis, pilas Ahí está, ahí está, Picuris, por ahí Ahí está Bien Ya, ahora es cuando ¿Dónde está arriba? Ahora es... Sí, en el segundo piso En las pajes, en las pajes, en las pajes En las pajes, en las pajes Verga, de verdad En las pajes, no, no en las pajes Al frente, al frente, Picuris Muerto, muerto, muerto Me voy por... ¿Por dónde? Ya me mató, hay otro abajo Hay otro abajo cubriendo Por... Están pilas... Vamos Están respaniendo por gasolina Por cajas, cajas, cajas Verga Estaba arriba Pilas, pilas Por gasolinera te vienen, Alex Por gasolinera Bandera enemiga obtenida No, cajas, cajas, cajas Soltamos su bandera Por cajas viene Atención, el enemigo devolvió su bandera Vamos, vamos, traigan Ah, verga, me mató Viene por cajas, viene por cajas Viene por cajas, viene por cajas Pilas, Picuris, por ahí viene Uno, uno, viene por ahí Me parece que subió al segundo piso Me parece Ya aguanto la bandera de nosotros Ahí está matando Puta, está en el segundo piso El cabrón Ahí quédate, Picuris Quédate ahí cubriendo Yo voy a ayudar a... Vayan, vayan por la bandera Vayan, vayan Avisarán por dónde vienen No más Está arriba en el segundo piso La casa de ellos Van a estar en el segundo piso Y en las pajas, loco Pilas Ahí está, Picuris Yo le vi Por la mitad viene uno Por la mitad hay uno, verán Otro, otro Ahí, por ahí Uy, chucha La mitad, loco Toditos Les dije la mitad, loco Loco, pero yo no sé Por qué respawnan En las... En... Al lado mío, loco Vamos, que estoy defendiendo, loco ¿Qué pasa? Bien, me salvaste, diablo Bien Vamos, vamos Ay, está ahí el hijo de puta ¿Dónde está? Arriba o abajo Estaba ahí en las gradas Arriba, arriba Arriba, arriba El segundo piso Y en las pajas Me mató, loco Me mató, se lleva, se lleva, se lleva, se lleva Regresa, regresa, regresa Chacho, me mató Muerto Muerto Buena, buena Quédate, Alex Alexis, tú mejor Vamos, por cajas es la sacada Cajas Sáquenla por cajas Mátale Ahora, ahora Arriba, ahí va Mátale, primero Mátale, mátale Ya Saca, saca Cajas Cajas Coge, vente, 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 vente Cajas Atento de spawn, atento de spawn Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Va a salir Mierda, dos, dos, dos No, hijo de puta Se van por cajas, se van por cajas Avanza al spam, avanza, todos al spam De ellos, pero Ale, de ellos ¿Quién se está doliendo al nuestro? Saca la bandera, diablo, saca la bandera Sácala, sácala Ahí viene, está arriba, está arriba, está arriba Hay uno atrás de pajas Llévate, 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 llévate Corre, 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 corre Ya le maté, llévate, llévate Llévate que le maté, llévate que le maté Corrales, corre, 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 sin ver, sin recargar Sin nada, tú mándate Vamos, vamos Están en las pajas Ya matenlo, están ya dos muertos, matenlo, por Dios Los tres, los tres, están los tres, ahí, por Dios Ya, ya ¡Hola! ¡Me mató! ¡No! ¡Hola! ¡No jodas! ¡No, mierda, hijo de puta! Pero esto lo ha acabado ¡Ay, men! Esta fue la derrota más injusta Me iba al segundo pila ¿Cuánto tenemos? A ver, vamos, si lo logramos en tres minutos Está full tiempo Vamos Avancemos todos, loco Cuando pila Asegúren los objetos Tú, Alex Verás Tú, Alex, vas a sacar la bandera Así que cuando yo te diga ¿Por dónde se estáñando? La sacas Pero tú no haces nada más que sacar la bandera, loco No matar, no nada Sacar la bandera Pero si me saben por adelante que tengo que matar O sea, lógicamente, no Ya Recarga tu arma Ahí tienes a otro Ya, recarga tu arma, Alex Por Dios Ahí está Por cajas Por cajas Sal, sal, sal Que está Ahí abajo, Alex Abajo está Por tractor va Por tractor va uno Por tractor va uno Yo no Que mentira Avanza, avanza, avanza Que tenemos tiempo Hijo de puta de cajas Le maté, le maté Si la saco voy por cajas Que uno me espera en la mitad Vamos ¡Puta! Hay uno en el cuarto Ahí abajo En el cuarto En cajas Va a estar uno Verás Que te avisa En el cuarto Si no encajas Arriba En el segundo piso Saco por cajas, loco Espérame Ahí el que está Están ahí Dos en el segundo piso En cada caja En el segundo piso Le estoy diciendo ¡No joda! Me mata Está la salida Está la salida del medio Puta ¿Qué es lo que está? Putas balas Están en el segundo piso Dos Segundo piso Dos Ese y otro más Ese y otro más Vamos Atentos Están cubriendo Ahí es más fácil Ahí es más fácil Vamos Por gasolinera La atrás Yo los cubro del segundo piso Yo los cubro del segundo piso Gasolinera La atrás Mierda 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 Gasolinera Gasolinera Uy Mátale Mátale Muerto Muerto Gasolinera 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 Dale 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 No Hijo de puta ¿Cómo me mates? Mierda Mierda Loco Tres Se baja Puta Madre Ahí le viste Le viste Se va por la bandera Tomaron nuestra bandera Quédate Alex Quédate por ahí Quédate por ahí De la mitad no pases Alex Tú Por gasolinera Verás Alex Arriba Segundo piso Hay uno Segundo piso Hay uno Mátale Ahí está Puta Queda uno Vivo Uno vivo Vamos Es tuya Por favor Por favor Diablito Vamos 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 Alguien Que puta Mentira Brother Por cajas Si la sacas Camperas Maricones Arriba 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 Pico Arriba Creo que hay otro Chucha Me quedo encrabado Aquí Por cajas Dale 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 Está arriba El cabrón Pico Está arriba Vamos muchachos Vamos Vamos Todos Puta Casi Le mato Loco Está ahí Sube Bájate Ahí arriba Y ojo No hijo de puta Pero si Puta Qué salado El de arriba Hay que bajarse Loco Ese man de arriba Vamos 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 No se esperen Todavía queda tiempo Vamos Por gasolinera Verá Falta uno Está ahí arriba Bájalo Muerto 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 Ya Está calor Gasolinera Gasolinera Dale 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 Spawn 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 Yo estoy Spawn Yo estoy Spawn 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 Dale Dale Spawn Pula 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 No se si le hicimos bien No jodas No jodas Bien Bien Ya le tenía los apuntados también al que estaba disparando Buena loco Bien Estoy sudando Loco Asustado